¿Cuál es el partido de la expulsión? Un contragolpe del primer tiempo peligroso y un segundo tiempo que lo dominamos del principio hasta el final, donde tuvimos 5 ocasiones de goles muy claras, ellos creo que al 83 fue la primera aproximación, no pudimos convertirlo y perdimos el partido de visita, como dije antes, un buen equipo. Muy orgulloso de dirigir este equipo, justamente en las adversidades se ven los temperamentos y la mancomunión que tiene el equipo entre ellos, no se notó que teníamos un jugador menos, seguimos atacando desde el primer minuto del segundo tiempo hasta el final, y como les digo, tuvo el portero de ellos 3 atapadas muy buenas, 3 tiros al lado de los postes, tuvimos oportunidad de más, para al menos haber empatado este partido. ¿Cree que ha sido causa de ese jugador menos o cree que ha faltado algo más para haber podido conseguir ese gol? Lo acabo de explicar lo del VAR y lo del árbitro, el árbitro estimó que era amarilla, el VAR manda más que el árbitro, lo hizo revisar y lo hizo expulsar al jugador. Y a partir de ahora a seguir, ¿no? No habían dicho que el VAR ni iba a intervenir en esas cosas, pero está interviniendo. Ya, vienen ahora dos partidos importantes, Europa, Liga, a seguir, ¿no? A levantarse de esta derrota. Todos los partidos son importantes y lo voy a reiterar, pretender ganar con un jugador menos de 70 minutos es una audacia, lo intentamos, estuvimos muy cerca para lo menos de haberlos empatado, el partido termina hoy, mañana pensaremos en la Roma y iremos partido tras partido. Gracias.